Subiendo la escalera John Buckland que me dijo que sí Está aquí en el mal barco Tremendo Qué locura Miren, ahí acaba de llegar la camioneta Mercedes Benz para buscar a John Es la que estaba ayer en Tony Line Acaba de llegar Así que es inminente que John Salga de De acá del mal barco Ahí está Ok, sí, sí, sí Gracias por la acción ¿Cuándo me contratan de paparazzi? A ver la patente Ahí se ve, le voy a jugar a ese número 8-7-3 Hay que jugarle Viene ahí ¡Suscríbete al canal!